Víctor Claros, Ministro de Obras Públicas en los Estudios. Quiero darle la más cordial bienvenida y empezar con la entrevista. Bienvenido, Ministro. Es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar acá. Mira, voy a empezar por esto que se conocía y a partir de ello algunas consultas con relación al corredor bioceánico. Y es que para Bolivia es algo que ha ido apostando durante todo este tiempo para buscar el apoyo, el respaldo. Y creo que en ese sentido, hoy nos decían, el consorcio Suizolemán ha presentado también, mostrado su interés. ¿Es decir, he hecho una propuesta, Ministro, para financiar este tren? Sí, sí, evidentemente en el marco del trabajo que hemos ido desarrollando durante ya más de tres, prácticamente cuatro años, poniendo, digamos, en vitrina lo que es el tren bioceánico, se ha logrado concretar para ya esta gestión, al finalizar esta gestión, las propuestas financieras por parte del consorcio Suizolemán, en principio. Este consorcio nos ha hecho llegar una propuesta técnica y una propuesta financiera para poder ejecutar una parte de la interconexión que todavía nos resta construir. Son alrededor de 450 kilómetros que tenemos que construir desde Bulobulo hasta Cochabamba. Ese tramo que lo habíamos comprometido, como Bolivia, tiene que ser ejecutado, esperemos que el próximo año, tiene ya una propuesta por parte del consorcio Suizolemán. La semana pasada ellos nos han hecho llegar esta propuesta, la estamos revisando, hay algunos temas, algunos aspectos que hay que complementar y, bueno, seguramente hasta la siguiente semana o la próxima o la subsiguiente nos harán llegar ya esa propuesta completa. ¿Qué significa, ministro? Estamos hablando de un consorcio de qué magnitud y qué significa para el país también que se muestra un interés para un financiamiento y toda la parte técnica. Bien, en toda la estructura que hemos definido para la posibilidad de ejecutar este megaproyecto, hemos hecho muchas gestiones en Europa donde el primer país que ha mostrado interés para ejecutar este proyecto ha sido Alemania. Posterior a eso hemos tenido acercamiento también con empresas privadas y además el gobierno suizo. Entre ambos países y entre todas las empresas que tienen mucho potencial en el desarrollo de trenes, han decidido conformar el año pasado, más o menos por estas fechas, cuando estábamos con el presidente en Suiza, nos informaban de que se había conformado un consorcio suizo-alemán. Estamos hablando de más de 25 empresas que son líderes en el rubro de transporte ferroviario y todo lo que es tecnología ferroviaria. Estamos hablando de Siemens, de Boslo, de Stadler, Molinari, varias empresas grandes que son de renombre, tanto en Suiza como en Alemania. Lo importante es que cuentan con el respaldo de los gobiernos a los cuales pertenecen. Y tener una propuesta a este nivel de este grupo empresarial tan grande es realmente importante porque demuestra la fortaleza y la certeza que tiene nuestro proyecto. Porque mucho se ha hablado de otras alternativas, mucho se ha hablado de muchas otras ideas de proyectos, pero la idea y el proyecto que Bolivia ha propuesto tiene muchos años ya de trabajo, tiene avanzado bastante y, bueno, es parte de lo que se está formalizando ahora a través de propuestas y que esperemos que este año, como lo hemos propuesto, tener definido posiblemente el financiador o el socio con el que trabajemos y para ya arrancar el próximo año, continuar en realidad con la construcción, porque al próximo año nosotros entregamos el tramo Montero-Bulo-Bulo, que son 148 kilómetros ya ejecutados de vía ferrea. Restan 450. ¿De qué depende que se defina el financiamiento? ¿Solo Bolivia involucra a los países que están conformándolos? Inicialmente nosotros hemos querido dar la suficiente holgura para que nuestros países socios puedan tomar decisiones. En el abanico de ofertas que hemos recibido y los memorándums de entendimiento que se han firmado, tanto con Alemania, con Suiza, con el Reino Unido, con España, es justamente eso, una alternativa, una serie de propuestas alternativas con las cuales los países puedan trabajar de manera directa. Si Perú se siente cómodo trabajar con Alemania, puede hacerlo. Brasil de repente decida con Suiza. Eso es algo que le toca a cada uno de los países, porque en el marco en el cual nos desenvolvemos, tratamos de tener esa holgura por la complicación que supone de repente tomar ideas o, perdón, tomar decisiones de manera conjunta. Eso realmente es muy complicado, pero dejamos eso en la facilidad de cada uno de los países. En el caso concreto de Bolivia, nosotros estamos tomando la decisión de construir este tramo nuevo de la interconexión desde Bulobulo hasta Cochabamba por decisión del gobierno. Nosotros hemos manifestado siempre un acercamiento muy estrecho con el consorcio suizo-alemán, porque con ellos hemos visto mucho trabajo, hemos hecho mucho análisis sobre nuestra propuesta. Es más, este consorcio hace un par de meses estaba acá en Bolivia, ha hecho el recorrido por tierra desde Santa Cruz hasta Cochabamba, de Cochabamba hasta Oruro, para ver las condiciones efectivas del terreno. Entonces, de lo que se trata es que los otros países, bajo la iniciativa que tiene Bolivia, como siempre ha estado siendo el coordinador, pueda tomar ya sus decisiones en la ejecución. Ahora, Ministro, estoy entendiendo, hay cierta independencia dentro de estos mismos memorandos de entendimiento. Memorandos de entendimiento 5, tengo entendido, con los países en la región, los países por donde se pasa, Mazuruguay y Paraguay. ¿Y qué significan estos memorandos con estos otros países? ¿Es por la inversión, por el interés o en qué sentido se involucran? Bien, los memorandos de entendimiento con los países vecinos lo que hacen es apoyar de manera decidida la ejecución del tren bioceánico como tal y ser parte de este proyecto. Inicialmente, la columna vertebral del proyecto está conformada por Brasil, Bolivia y Perú. A esa iniciativa se han sumado Paraguay y Uruguay porque hay una buena opción de poder articular parte del tren con la hidrovía. Entonces, somos socios desde el punto de vista del proyecto como tal, porque impulsamos la misma causa, damos ese apoyo directo. Los otros memorandos de entendimiento tienen que ver con el financiamiento o inversión, dependiendo de cada uno de los países. La forma de trabajo y la modalidad que emplean los países vecinos no es la misma que la de Bolivia. Por eso que articular una sola decisión en torno, digamos, a una alianza público-privada o un financiamiento o una inversión como tal, requiere un análisis ya muy exhaustivo al interior de cada uno de los países. Para hacerlo más ágil y más dinámico, hemos tomado la decisión de que cada uno de los países tome sus propias decisiones para la ejecución del proyecto, que ensamblados apuntan a lo mismo. Sería un tanto complicado, digamos, que Brasil tome la decisión de hacer una conexión, digamos, hacia el norte, cuando el proyecto del Bío Oceánico ya prácticamente tiene una orientación. Entonces, esas opciones que hemos ido trabajando como Bolivia nos permiten encaminar, encauzar todos los esfuerzos que tengamos a través de estas empresas que también lo han manifestado, tanto Suiza, Alemania, Reino Unido y España, de que los esfuerzos se van a abocar a lo que es la construcción y consolidación del Bío Oceánico. En este caso, a Bolivia le toca decidir, por lo que le estoy entendiendo, hasta fin de año más o menos por las propuestas que tiene para la construcción de este tramo, de estos 450 kilómetros que le falta de conexión de vía férrea. Sí. En realidad, el presidente Evo Morales nos había dado la instrucción de que este año podamos arrancar, este año 2018 podamos arrancar, pero las condiciones de relación con los países han sido muy complicadas. Hemos tenido elecciones en Paraguay, hemos tenido que refrescar, digamos, el avance que se tenía. De la misma manera, ha habido cambio de autoridades en Brasil, en Perú se ha mantenido el ministro. Pero bueno, esas situaciones, que son variantes de cada uno de los países, nos obligan a que tengamos esta dinámica. O sea, el grupo, a través del Bío Oceánico, el grupo operativo Bío Oceánico, es muy flexible ante este tipo de situaciones. Y eso nos permite avanzar, digamos, de manera independiente, pero con un mismo objetivo. Esa es la forma, es la dinámica que tiene este grupo operativo y que nos está permitiendo de manera articulada avanzar. Las reuniones a través de los grupos técnicos que tenemos, mensualmente se están llevando adelante. El 14 de noviembre se ha tenido una última reunión. Se va a tener otra en estos días, donde se va a presentar ya la memoria anual de todo lo que ha sido el trabajo del 2018. Y eso lo vamos a dar a conocer también abiertamente. Mire, ministra, estamos abiertos nosotros en tema de redes sociales y creo que es la pregunta que muchos nos hacemos en determinado momento. Nos preguntan también a través de las mismas redes. ¿Había que tener miedo, se tiene que tener miedo a esa reunión que tuvo Bolsonaro con Piñera para decir, sí, vamos a trabajar en una conexión que permita unir el Pacífico con el Atlántico, a pesar de que existen estos memorándum de entendimiento y esto que se ha avanzado ya hace más de cuatro años con el tren biocénico, la propuesta boliviana? Mira, no nos preocupa y tampoco debería preocuparnos porque las ideas y los... porque esa es la situación, lo principal y hay que remarcarlo bien, son ideas de proyectos. Las ideas de proyectos surgen en base a alguna propuesta que se tiene de los países, pero tiene todo un proceso para ser consolidado efectivamente. No olvidemos la propuesta que había de Perú y Brasil de consolidar un corredor norte con financiamiento chino. Cuando se analizó desde el punto de vista técnico y además de ver qué antecedentes se tenía para que esto se demuestre factible, no se tenía nada. Llegado el momento de los resultados preliminares, se decidió de que no era factible porque se invertía más de 60 millones, 60 mil millones de dólares para un tiempo de ejecución de 20 años más o menos. y es lo mismo la propuesta que se está trabajando de Brasil con Chile. No nos preocupa porque en muchas oportunidades se ha hablado de este corredor. Nosotros hemos hecho una explicación a detalle de si se trata de un corredor carretero, tomando en cuenta las condiciones, por ejemplo, que tiene el corredor bioceánico que atraviesa Brasil, Bolivia y Chile incluso en este momento, la distancia es mucho más corta que el tramo que ellos propondrían hacer desde Brasil, pasar por Paraguay, Norte Argentino a Chile. Esa es una idea, incluso a nivel de carretera, porque hay que construir puentes, hay que construir asfaltados. En cambio, el corredor nuestro en Bolivia está operando, está pavimentado y tiene una menor distancia. Si hablamos de corredor ferroviario, porque eso es algo que no han aclarado de los presidentes. Si hablamos de un corredor ferroviario, nuestro tramo, los 3.750 kilómetros, 55 kilómetros, prácticamente el 80% está construido. Y las alianzas que hemos generado se basan en un estudio de factibilidad que demuestra que este proyecto que estamos nosotros impulsando y ejecutando en términos reales, tiene una sostenibilidad en el tiempo. En cambio, si se quisiera desarrollar un corredor ferroviario en el sur, hay que hacer un estudio de factibilidad. Ese es el primer paso. ¿Cuánto tiempo hemos tardado nosotros en Bolivia? Tres años en hacer un estudio de factibilidad con esas características. Tres países, Bolivia, Perú y Brasil. Para el otro caso, estamos hablando de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Cuatro países. Para hacer un estudio de factibilidad, mínimamente, lo que estimamos son unos tres a cuatro años, con esos resultados, tomar una decisión. Y ese camino y todo ese andamiaje que se tiene que generar para estructurar un proyecto, nosotros ya lo hemos recorrido. Estamos hablando de que estamos trabajando en este proyecto más de seis, siete años y que se ha logrado consolidar ya en el tiempo. Involucionar sería realmente complicado. No, nosotros definitivamente no decimos que nuestro proyecto es el único y puede ser la única opción. Nunca. En realidad, los corredores van a estar siempre, van a ser una opción para toda la región, pero hay que pensar en términos de beneficio, tiempo y factibilidad, sobre todo. No se tiene, o sea, por lo menos de lo que hemos escuchado, no se ha hablado de la diferencia, si es como el tranvío oceánico, ¿no? O es carretero. O carretero o carretero. Puede ser carretero. Sí. La propuesta nuestra es ferro. La propuesta nuestra y Bolivia ha consolidado el corredor carretero, en primera instancia. Hay un elemento para competir. Y lo que estamos trabajando ahora es un corredor ferro. En ambos casos, nosotros hemos hecho ese análisis, y no solamente nosotros, sino en la región, a través del COSIPLAN, de UNASUR, de MERCOSUR, se analizan proyectos estratégicos. Y en su momento, nosotros que hemos participado en estos foros, hemos escuchado la opinión de especialistas neutros, llamémoslo así, especialistas técnicos, que dan la razón a que el proyecto del tren ferroviario bioceánico de Bolivia es la mejor opción. Las otras opciones o son muy caras o requieren mucho tiempo en su ejecución y además inversión. Y ese es un elemento determinante en un tema de un proyecto. Yo les decía, y en algún momento daba cifras, de que nuestro proyecto da cuenta de que necesitamos transportar en carga para ser autosostenible al menos 10 millones de toneladas al año. Solamente Brasil aportaría con Mato Grosso 35 millones de toneladas. Y encima sumemos lo que es la carga de Paraguay, la carga de Bolivia, la carga de Perú. Realmente esas cifras hacen competitivo nuestro corredor. ¿Por qué hago referencia a Mato Grosso? Porque esta región, en los varios foros y en las reuniones que hemos tenido con las gobernaciones del sector, ellos saben y conocen que la carga, la distancia menor que recorre, es a través de Bolivia. Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, la zona productiva, estamos hablando que está a la altura más o menos del Beni. Ir desde el Beni y bajar hasta Paraguay, para ir por el norte de Argentina y salir a Chile, realmente es dar una vuelta al continente. Y ese es el gran problema. Entonces, bajo esa lógica, nosotros no tenemos ningún ánimo de desmerecer ningún proyecto. Siempre lo hemos dicho, los corredores y todo proyecto de integración es complementario entre sí. No es que se eliminan unos a otros. A futuro seguramente habrá la necesidad de generar algún otro corredor, pero por lo pronto la mejor opción y la opción más competitiva y factible y que tiene sustento en base a un estudio de factibilidad es el corredor bioceánico. Ministro, voy a terminar la entrevista y le hago una consulta más. Voy a cambiarle de tema y esto le digo por la proximidad. ¿Cuándo tenemos la autopista acá en La Paz? Diciembre. Nosotros hemos manifestado en reuniones que hemos tenido tanto con ABC como la empresa de que el plazo contractual se mantiene. La empresa ha asegurado que va a cumplir en su plazo. Nosotros hemos podido observar en las inspecciones que hemos hecho que prácticamente todo lo que es la plataforma, la parte estructural, está prácticamente concluida. Está concluida. Lo único que falta es señalización y obras menores y esperamos que ese plazo se cumpla y que podamos tener liberados ya los tres carriles de subida y de bajada como se ha establecido. ¿En este mes? Este mes de diciembre. ¿Todavía no hay una fecha establecida? No tengo el dato preciso. Sé que es este mes el compromiso que la empresa ha manifestado se va a cumplir y bueno, nosotros esperamos que así sea. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Lo vamos a esperar. Espero que no sea mucho tiempo. Seguro que no. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a cumplir con nuestros auspiciadores. Ya volvemos.